Pues que tal Sabanuchis Gamer, yo soy el Dracon y me acompaña en este rincón del Gamer, mi querido Poder Latino, como estas Poder? Que tal Sabanuchis Gamer, yo soy el Dracon y me acompaña en este rincón del Gamer, mi querido Poder Latino, como estas Poder? Que tal Sabanuchis Gamer, aquí andamos pincho bola de Nahuales, de Zotacos, de Zoperútanos, todavía no los buscas en el diccionario, yo lo se por tu cara que pusiste Pero bueno, aquí estamos una vez mas, saludos a todos y bueno vamos a darle al tema del dia de hoy Necesitas textearme lo para poder buscarlo, porque no creo poderlo escribir bien Pero bueno, vamos a hablar en este rincón del Gamer y vamos a hablar algo sobre que se ha vuelto polémica para algunos, para otros piensan que ya es una realidad Les digo que quien sabe y daremos nuestras opiniones en este rincón del Gamer y es La renta de los videojuegos es el futuro del marketing, ya no va a haber ventas de videojuegos O será como Netflix, pura renta de videojuegos Esto y más hablaremos en este rincón del Gamer Y aquí muchachos, iniciamos Pues bien chicos, como estamos diciendo, vamos a hablar sobre la renta de los videojuegos ¿Será el futuro del marketing? ¿Tú qué opinas? ¿Me quedo poder latino en este contexto así a grosso mudo? Pues pareciera que sí, sí es va a ser la próxima tendencia o más bien ya está siendo tendencia Ya lo estamos viendo de que principalmente con todo lo que es Microsoft que ya todo te lo está ofreciendo precisamente de manera digital Por medio de jugar en la nube, lo que ya habíamos comentado en algún momento O de simplemente descargar tu juego para evitar la latencia, eso ya es mejor Pero tú tienes que pagar tu... ¿Cómo se llama? Membresía Tu pase, tu Game Pass, Ultimate, se llama, no sé mamá, sí Pero pues ahora sí que es por tres meses, un mes o cierta cantidad de tiempo Y hay muchos juegos que tienes el beneficio de nada más con esa pinche membresía Ya son gratis, tú los puedes descargar y ponerte a jugar Muchos otros los sigues comprando Pero todo apunta a que se va a dejar la venta como tal del juego Para que tú lo puedas jugar cuando quieras, como quieras, a la hora que quieras Con o sin esa membresía Salvo que quieras obviamente jugar en línea Pero no sé, me causa ruido todavía ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, las grandes desarrolladoras de videojuegos? Que bueno, sabemos que Microsoft ya tiene ahí todos sus subordinados en ese tema Pero vaya, o sea, no sé, me causa todavía un poco de ruido ese tema Está medio complejo esa situación, ¿no? Que vaya, se vaya a hacer por ese estilo Yo la verdad me rehuso un poquito a la renta de videojuegos Porque al final de cuentas, este Creo yo que es mejor tener el juego tuyo a jugarlo a la hora que tú quieres Y este, sin necesidad Y a lo mejor estar conectado a internet, ¿no? Yo creo que para que esto funcione al 100% Tienes que tener internet en todos lados, ¿no? Hablaba Microsoft de jugar anywhere, o sea, donde sea Pero si no tienes internet En algún lugar podrás jugar tu título Ese siempre ha sido mi incógnita, ¿no? A lo mejor te quieres ir de vacaciones Te quieres despabilar en X lugares Y pues no está chido también que de alguna manera Vaya Pues no tengas esa conexión a internet Y no puedas disfrutar de esos títulos Que estás pagando con tu experiencia, ¿no? Entonces, si es Por un lado está padre Lo que está manejando Microsoft Pero estás pagando en pase, ¿no? Cuentas con todos los juegos Y la verdad hay que ser honestos Desde mi punto de vista Y viéndolo desde el lado crítico No los digamos a disfrutar Ha habido ocasiones que he pagado el Game Pass Dos, tres ocasiones Y no salgo de los mismos juegos Entonces siento que por ahí hay Estos altibajos No sé Ya correcto O en ese sentido ¿Crees que haya la solución Para poder jugarlo sin la conexión? Por un lado No, es que la tendencia Uno de los principales puntos A nivel mundial En temas de la conectividad De comunicaciones Siempre ha sido que Alcanzar a nivel mundial Que todos tengamos internet Así de simple Sea o no sea gratuito Ya es punto y aparte Pero de que tengamos el acceso a la internet Ha sido un punto principal Esto, pues obviamente Por temas de comunicación Y todo Porque ya es una herramienta Hoy en día Obviamente en el caso De esas grandes empresas Están aprovechando de ello Como para hacer su negocio Y perfectamente sabemos todos Que hoy en día Al menos Microsoft No funciona ya Si no tienes internet Así de simple ¿Por qué? Porque tú puedes comprar A lo mejor tus juegos Y nada te conectas Pero no vas a tener Como que esa Es abanico de opciones Que te ofrecen precisamente Si tú tienes el internet Por llamarlo de alguna manera Entonces Ya están apostando mucho a ello Pero exactamente Todos esos factores Que parecen mínimos Son de suma importancia Que van a estar pesando En algún momento Y yo siento que Es eso lo que me causa ruido Pensando en eso En la conexión a internet Pensando en que Este O sea El tema también Por ejemplo De los cabrones Que quieran hacer un juego chingón No van a ser libres De llegar Y decir Te lo voy a vender físico A los demás Este O virtual Como tú quieras Sino ya van a tener que llegar Con Microsoft Y casi casi Besarle la mano Y decirle Oye wey dame chance De introducirte este juego O sea Ya se está mermando todo eso Porque como bien lo comentábamos En algún momento Ya se está luchando mucho Por hacerse del monopolio De la industria En este rubro Pero O sea Hay muchas cosas Que si me están Generando ruido Una de ellas Pues es prácticamente eso El tema de que Tienes tantos beneficios Con tu pase de juego Con tu Game Pass El último Que es el más caro Pero ciertamente O sea No estás aprovechando Todos Y aunque uno busque Ciertos juegos Que digas Bueno vamos a probar Yo no veo un juego Que realmente me llame la atención En todo el abanico De opciones que tienes Gratis Y otros a lo mejor De comprar Y hasta eso Hasta los más cabrones Tienes que comprarlos Entonces te quedas así Como que estoy pagando Por una puta Y aparte Tengo que comprar El pinche juego Ahorita Ya en un futuro Si todo va a ser Por medio de que Tú tienes que pagar Una renta Podría estar chido Podría Pero bien lo acabas de decir Si yo me voy a chingar Mami por otro lado Que ya no va a poder jugar Bueno Tengo internet Pero los internet Fuera de tu casa Son una mierda O sea Te vas a un hotel A jugar Que pinche conexión Pitera tiene en los hoteles Empezando también por ahí Entonces es todo eso Lo que me hace ruido No creo que Que vaya a funcionar De inmediato No Obviamente De A corto plazo Esto es todavía Muy verde No creo que funcione Digo Está funcionando Pero Como bien dices Tienen que crear Un apartado En el cual Sean juegos Que tengas que Poder jugar Sin conexión Juegos que Tienen que tener Conexión Hay ocasiones En que si dices Bueno Si Hoy yo sé Que quiero jugar No sé Se me ocurre Un juego Code of War Que no necesitas Conexión a internet Te lo va a permitir La plataforma Porque es un juego Rentado Porque tiene que Verificar Que hiciste La renta No la compra Sino la renta Y jugarlo O por otro lado Jugar en línea Gastarte Como dices Tener una mala conexión En el lugar donde estés Número uno O número dos Sacrificar y gastar más Pagando unos datos En tu celular Un dispositivo móvil Para que puedas jugarlo Y la verdad Valdrá la pena Hacer ese doble gasto Porque pues Yo lo que le decía O sea yo los entiendo Los morros Que está muy económica Esta parte Pero Es una inversión A corto O a largo plazo O es una inversión Perdida ¿No? Habrá Si eres una persona Que a lo mejor Te mantiene Tu abuelito Eres hijo del presidente Que nada más Te cae el dinero Y tienes todo el tiempo Del mundo Para estar Frente a la consola Y una pantalla Pues adelante Puedes probar Todos los juegos Pero pues Todos los que Trabajamos A duras penas Tenemos para disfrutar Un título ¿No? Y eso Como las novelas ¿No? Por capítulos Hoy un ratito Mañana otro ratito Pasado mañana otro ratito Hasta que lo acabas En un mes Un juego que hablamos De 8 horas de juego Entonces Valdrá la pena El gasto beneficio En esa consideración Eso desde mi punto de vista ¿No? De que a mí me gusta jugar Este No necesariamente Que tenga que estar Conexado en línea ¿No? Yo sé que tengo Puedo jugar títulos En modo historia Y tener que estar Conectado en línea Pero nos va a permitir Esto Estas membresías Como que tendrían Que también Tener también En cuenta Ese apartado ¿No? Creo que Como bien dijiste Tú Se minimizan Son títulos Que se minimizan Pero deberían Pero deberían estar Presentes De un lado Híjole Y el apartado Todos tus títulos Que todos tus títulos Sean digitales Porque también Va a haber Otra inversión Ahí ¿No? Una inversión De espacio De disco duro Ya sea Si es en una consola O en el dispositivo Donde estás jugando Entonces Lo ven fácil Los chavos A corto plazo Porque si no No tengo para pagar El juego Pero tengo 200 pesos Para una suscripción Ok Pero eso es una solución A corto plazo ¿No? Se va a pasar A largo plazo Entonces Pues bueno Lo veo De manera Desde mi perspectiva Desde mi punto de vista Muy personal Yo siento que es un apartado Muy envidioso Con las compañías Que se dedican A Y que ya están Rentando videojuegos Pero fíjate Que eso Tuve una plática Hace meses Con Con un amigo Igual Es hueso colorado De De Playstation El no Te compro otra madre Que no sea play Está considerado Por ciertos juegos Obviamente Adquirir una Una Xbox Pero bueno Eso es otro tema El punto es de que Platicamos sobre Este proceso ¿No? Que está jugándole Apostándole Microsoft Y me decía Pues que a lo mejor Uno como usuario Pues si nos conviene Porque tú pagas tu membresía Y ya tienes esos Beneficios Está chingón Si ya no vas a gastar En tantos putos juegos ¿No? Como hoy en día Lo estamos haciendo Compras tu consola Compras tu conexión Bueno, compras Rentas tu conexión A internet Y todavía tienes que Comprar tus videojuegos Más aparte Tienes que alquilar Tu membresía Membresía Que me va a permitir Que me va a permitir Jugar lo que yo quiera A la hora que yo quiera Obviamente con conexión A internet Como lo está haciendo Hoy en día Las plataformas De streaming De música Y de De películas Y pues está chingón Pero es lo que me causó Río lo que comentaba ¿Qué va a pasar Con el negocio Del videojuego? O sea, a Microsoft Le va a convenir A lo mejor ahorita dice Pues vamos a jalar A todos los pinches clientes Y el día de mañana Ya que ya te tenga Acá en la bolsa En lugar de que te cobre ¿Cuánto vale un mes? Doscientos y fracción ¿No? No te va a cobrar Eso ya te va a cobrar No sé Cuatrocientos varos Quinientos varos ¿Quieres jugar? Págalos ¿No? Ahí es al mes Este Y entonces pues ahí Ya se ve la rentabilidad ¿Por qué? Porque ¿Cuánto te cuesta Un juego por medio? O sea, mil doscientos Por medio ¿No? Ya te evitas esos mil doscientos Cada cuando? Cada tres meses Más o menos Me aburrió esto Quiero jugarlo Que me recomendaron aquel Ya empiezas a hacer eso Vas a matar esos mil doscientos Pesos promedio Este Pero ¿Dónde está la ganancia Precisamente de las desarrolladoras De videojuegos Y la ganancia de microsoft Que en este caso Pues ya están unificadas ¿No? Eso es una de las cuestiones Que también me causa ruido O sea, por un lado A lo mejor sí está chido Por otro lado digo No O sea, ya como un usuario Como bien dices ¿No? El tema de la conexión a internet Es crucial O sea, es como que Si no quiero ¿Qué? O sea, es Tómalo o déjalo ¿No? O sea, no hay más Y eso es también Lo que me causa ruido El día de mañana Que va a pasar Cuando Microsoft Diga Puta, eso ya no es negocio Tengo que meter Obviamente va a decir Pues tengo que Este Subirle al precio O definitivamente Va a seguir haciendo Lo que está haciendo ahorita Pagas tu membresía Y todavía te voy a vender Los pinches juegos Aunque sean digitales Los voy a seguir vendiendo Que se me hace realmente Una mamada O sea, este es el punto ¿No? Pareciera que estas compañías Al momento de que De que ya están Ofreciendo juegos Inclusive de lanzamiento ¿No? Gratis O mejor dicho Dentro de la suscripción Suena como que va Para allá el asunto ¿No? Pero bueno ¿Qué pasa en el contexto De los jugadores Que aún quieren tener Sus juegos físicos? Este Y que quieren tenerlos ¿No? Y vemos las versiones De colección Y que también han sido Algunas No todas Han sido buenos éxitos ¿Qué va a pasar Con esos juegos? Van a morir Van a ir muriendo Poco a poco ¿Y qué va a pasar Porque son las versiones De colección O las versiones De lujo ¿No? Y ya también Está entrando esto En el ámbito De los digitales ¿No? Que te dan más skins Más armas Etcétera ¿No? Según el juego Pero Como lo comentamos En algún rincón ¿Y valdrá la pena Todo lo digital? O sea Ya lo digital Que no es tangible No lo podemos tocar Tendrá ese valor Tan costoso Que de antemano Tenemos la premisa Que sabemos Que los videojuegos Son estos Son ¿Cómo fue la palabra? Son Un artículo Caro ¿No? Esa cosa Entonces ¿Valdrá la pena Pagar por algo Que no es tangible Que yo no puedo tocar Que ¿Gastarías tu dinero Por algo que es digital Y que solamente Teniendo un dispositivo Lo vas a poder Aprovechar ¿Cuál es el dispositivo Tu dinero Técnicamente Desapareció? Esa es la pregunta ¿No? Que por otro lado También lo veo El lado positivo Lo digital Porque Y en esta parte De la renta De los videojuegos Porque el momento En que dices tú Bueno quiero jugar Por ejemplo Yo en mi caso Que jugué God of War Es un juego Que la verdad Pues si es bonito El juego La historia Conocemos a Kratos Y toda esa situación ¿No? Pero no estoy muy Muy casado con la saga O sea no soy No soy un fan No soy de nicho De ese título Entonces ¿Qué hago? Pues lo jugué Lo probé Y lo borro ¿No? Muchos de nosotros Hacemos lo mismo Jugamos títulos Por un ratito Y los borramos Y creo que Ese es uno de los pros Que tienen Estas rentas de videojuegos Que dices Voy a jugarte el título Este Un ratito Quizás lo acabe Quizás no Quizás no tenga historia Juego en modo Este Multijugador Online Y si no me gustó Lo borro Y el que sigue ¿No? Y eso pues también Creo que es la parte positiva Que también hay que decir Que no todo es negativo Hay cosas positivas Como de la misión No poder Entonces Creo que todo tiene Este Sus procesos Contra su sabor Año y dulce ¿No? La verdad es que A lo mejor a mí Se me hace complicado Entender esta situación Porque soy de la vieja escuela Pero a lo mejor La chaviza dice Pues para mí Es una idea ¿No? Pero bueno Al final de cuentas Así están las cosas Que ahorita Pues ya tenemos Varias plataformas ¿No? Que se dedican a eso Que son Pues las que conoce Poder Microsoft Que es Game Pass Este De Xbox Tenemos La de Playstation Tenemos la de Battle.net Tenemos Steam Tenemos Epic Y un montón de plataformas ¿No? Igual que ya va para allá Y pues Pareciera que Ese va a ser el futuro Pero bueno Y de hecho A partir de este momento Que estamos grabando Este pedo Leí hace unos días Este Que se lo hace Como cuatro días Leí que Netflix Andaba rompiendo madres Ya con el sistema De videojuegos Yo ni he enterado Que medio estaba ahí Sabiendo que tenía pedos Ahí con Tratando de Lanzar sus juegos Ahí sobre la plataforma Y que la andaba rompiendo Acabo de leer eso Que ya la andaba rompiendo Me quedo así Ah cabrón Ya también tiene competencia En ese rubro Bueno Ya está compitiendo O sea De que va a haber plataformas Hay plataformas Igual que las de video Ya hay plataformas Que hasta Unas que siguen existiendo Y que pensamos Que ya no Ya habían muerto Por ejemplo Te puede decir Claro Video Blim Ay chingata Si tú ya está con vida Si tú ya está con vida ¿No? La membresía De Amazon Y también hay Johnny Por entrar Tú me comentaste alguna vez Que mes con mes Te está dando Regalando chingaderas No Pero bueno Esos son de los privilegios Que tienes por tener Este Amazon Prime ¿No? Pero Digo No está mal Tenemos esa parte Que tampoco No crean que nos da Uy que lujo ¿No? Pero creo que El apartado importante Va en que Haya competencia Mientras más plataformas haya Más barato De alguna manera Va a ser para nosotros Y Y a lo mejor Va por ahí Y es lo que esperamos Sí, sí, sí Ese es el punto Donde voy ¿No? De que haya muchas plataformas Porque si se queda Microsoft Como bien dijiste tú Con el monopolio Pues ahí sí no la va a dejar Que eres saboroso Y es lo que siempre ha querido Microsoft De manera indirecta ¿No? De que no se presten los juegos Desde que empezó Con el Kinect ¿No? Y la Xbox One De que no se prestaran los juegos Que tenías que estar conectado Siempre en línea Para poder verificar Tu juego era original Etcétera Una serie de reglas Que Microsoft Empezó a calabasearla Ahorita este chico Este Ahí se me fue Se me fue su nombre Ahorita lo busco Está el CEO De Microsoft Está llevando Por buen rumbo Y pues bueno Parece que quieren capitalizar Todo eso De la venta De los videojuegos Pero Y están negociando Con Nintendo Eso sí también me sorprende Pero esperemos Que todo lleve A buen augurio Y que las competencias No se den por vencidas ¿No? Me refiero a Sony Me refiero a Nintendo Me refiero a Steam Epic Games Y todas las demás Compañías Que se dedican A hacer videojuegos ¿No? Yo sé Entendemos Que estamos viviendo Una etapa dura Difícil Pero Pues Siempre han dicho Que los videojuegos Van a terminar Desde que tengo noción Desde que estaba en el Nintendo Que porque eran malos Que eran del diablo Y todo eso Y al final de cuentas Pues siguen Existiendo Entonces yo creo Que en un futuro ¿Dónde seguir existe? La única Y yo creo que Ajá Que La única pregunta es La única pregunta es Hacia dónde van ¿No? Si va a ser 100% digital Y también van por el lado De la red virtual Que yo Se niega a morir Se niega a morir Yo digo que sí Tiene que morir Sí o sí Pero pues Se niega a morir ¿No? Yo le apostaba más Al 3D No se puede Yo creo que Más bien Se está como que Preparando Está preparando Su camino Microsoft Para la misma competencia ¿No? Ya se está dando cuenta Que nadie frisando ahí Dando patadas Hay otras Como acabas de decirlo Ahí tienes Steam Dice Bueno Si estos güeyes Llegan a Hacer un putazo El día de mañana ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo también Ya voy a tener aquí Mi camino preparado ¿No? Por si todo se desvía Para allá Chinga su madre Ya estoy Ya tengo dónde andar ¿No? Y no me van a agarrar Así que Con una mano arriba Y una atrás Arriba Una mano adelante Y otra atrás Este A lo mejor va por ahí O va a poner ya Definitivamente La tendencia De decir ya O sea Vámonos todos Tendidos de esta manera Ojalá y nada más Este Como que preparando El terreno Por si se desvía Todo este desmadre Como Netflix Ya está incrementando Todo este pedo A lo mejor Como que dice Bueno vamos a preparar El camino Por si hay putazos Pues a ver Cómo entrarle Esperamos que no Pero A lo mejor A lo mejor Está haciendo eso Igual y Y es todo lo contrario ¿No? Quiere Acaparar terreno Y ahí para Ganarles a todos los demás Pues mira Ese como Dicían y yo creo que Para hacer este Este rincón Es como decían De los ojos De celular ¿No? Decían que los Los ojos de móviles O los móviles Era el futuro De los videojuegos Y ya vimos que no O sea Yo creo que las consolas O sea Van a seguir al 100% Yo no me imaginaba Un ecosistema O un sistema De videojuegos Basado en celulares Si lo veía Yo veía Más poderosa Esa situación De que todos Los videojuegos Juegan en medio De un celular Pero pues no La verdad es que No es lo mismo Jugar en una pantalla Porque tienes que comprar Un aditamento Un control Etcétera Para poder jugar Y aparte la conexión Y en un celular O es un wifi O es en datos Y luego para como Una de las peores Desventajas que tiene el celular Es de que lo tienes Que tener a fuerza Aquí O tener un aditamento Para poderlo sostener Cosa que pues No es lo mismo Tener una pantalla Y tu control Nada más Cargar tu control Entonces Tiene muchas desventajas Y si no me fijé En esos pequeños detalles Que no Los juegos en celular Pues Son para un ratito Pero no son para nosotros Los gamers Los que somos Bien clavados A los videojuegos Y Doy esta referencia A que Pues También Hay plataformas Como las pantallas Que tienen ahí Sus propios juegos Includidos Y todo eso Y no van a funcionar Yo creo que Todo va a seguir En ese mismo orden De que va a haber Consolas de videojuegos Para jugar en pantallas Pero con Esta nueva Modificación De que van a ser digital Y Ahí va Va a ir variando Conforme a la tecnología Que se vaya presentando En las contras Ahorita Sigo peleando Seguimos peleándonos Con eso Yo también era Necio en ese sentido Aferrándome la calidad Este Visual Y ya vi que Pues La calidad visual Mejor la haces a un lado Y dedícate A un buen contenido En el video Esa es mi opinión No sé que tengas tú Que opinar Para cerrar No pues simplemente Este pues esperemos Que todo sea para bien Digo Al final del día Pues todas las empresas Van a buscar su propio beneficio Sin importar Darle la mano El consumidor Este pero esperemos Este pero esperemos Que sea como que Algo ya Parejo Ni muy para allá Ni muy para acá Sino que sea equilibrado Este y si va a ser Todo digital Pues Pues ni modo No les hay que Hay que adaptarnos No hay manera Este De quedarnos atrás Y además También la tendencia Ya que hoy en día Es tener todo más compacto ¿No? Desde Lo podemos apreciar Desde que todos los muebles Ya sean Haciéndose más compactos En general Porque la tendencia Es vivir en un departamento Y cosas más pequeñas Y bla 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 Entonces Por temas de espacio También Se entiende Pero bueno ¿No? Así las cosas Ojalá Ojalá Y todo sea para bien ¿No? Que todos salgamos ganando Así es Así de simple Como siempre Me voy a rofar La frase De un gran amigo mío Queridísimo Querido Monch Aquí lo que ganan Son los videojuegos Y si ganan los videojuegos Ganamos nosotros Vale pues Pues vamos a despedirnos Mi querido poder ¿Te parece? Pues bien chicos Este fue el Rincón del Gamer Gracias por acompañarnos Y estuvo conmigo Mi querido poder latino Gracias poder No sé a quien tuvimos Le apesta A quien la apeste ¿Quién tuvimos una vez más? Este Pues bueno Saludos a todos Hagan todo lo que nos van a indicar Aquí Ahí es para acá El buen Dracón Y bueno Si no te gusta Pues no Cállaselo Aquí están suscritos Sale pues Pueden suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que no nos dé lag Ni se nos sabe el juego A la hora Estamos en las partidas Señor Gears Yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Y saben que Felices juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos E No Bye 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 bye